¿Qué tal amigos? Soy Rich Carbo. Les voy a dar cuatro tips muy facilitos para ir incorporando nuevos hábitos para el propósito más común de la gente y lo que a mí me concierne, que es bajar de peso. La gente quiere bajar de peso rápido y con fórmulas mágicas. Eso no existe. Así como subiste de peso durante el tiempo, bajar de peso también cuesta. Y para que seas sostenible y sustentable, tienes que hacerlo de una manera gradual y con un cambio de hábitos. ¿Qué pasa? Es mejor hacerlo gradual porque poquitos cambios te van a ir provocando beneficios en la salud. Que si estás muy malo de hábitos, los vas a ir sintiendo con más fuerza. Ya una persona que está más limpia necesita cambios de un nivel mayor, de mayor intensidad para también sentir el cambio. Pero con poquitos cambios vas a sentirte mejor. No necesitas tantos en un principio. Entonces son cuatro, cuatro hábitos que te van a cambiar la vida y que van a hacer que bajes de peso. Antes de un paréntesis, antes de que cumplas, de que te digas los propósitos, antes de eso, por favor no... O sea, si un nitrólogo te dice que comas carnes frías, embutidos, dietas cetogénicas, por favor no lo hagas. Yo a todos mis clientes les digo, a las personas que me preguntan, no lo hagan. No son sostenibles, no son sustentables a lo mejor. Bajas un poco de peso. Pero te embutes cosas de muy alto colesterol, te van a subir el colesterol, te van a subir los triglicéridos. Generalmente la gente que hace este tipo de dietas son gente ya gordita. Entonces no conviene, la verdad que no conviene es meterse una pistola en la cabeza. Y aparte no sé en qué cabeza cabe que esas dietas son saludables. Pero bueno, primer hábito. Hidrátate. Toma mucha agua. Somos agua. La mayoría de nuestro cuerpo está compuesta de agua. Si no nos hidratamos vamos a estar cansados, vamos a tener una nerviosa mental, no vamos a pensar con claridad. Nuestro estómago va a funcionar de una manera más lento, nuestra circulación también ni se diga. Entonces hidrátate. La mayoría de la población mundial está crónicamente deshidratada. Entonces, esta va a ser una clave para transformar tu salud. También no es que tomar más agua te hace bajar de peso. Si promueve la baja de peso, tu cuerpo va a responder mucho mejor a las dietas y a los cambios de hábitos que le des. Y aparte de un cuerpo hidratado funciona mil veces mejor. ¿De qué manera te vas a hidratar? Toma de 500 a un litro de agua todas las mañanas. Todas las mañanas. Despiértate, toma agua al tiempo, caléntale un poquito. Si quieres echarle sal del Himalaya o sal del mar para mineralizarla. Si quieres echarle limón para alcalinizarla. Hazlo. La mayoría de aguas no están muy mineralizadas y no son aguas alcalinas. Entonces eso te va a ayudar. Pero por favor hidrátate. Levántate, calienta tu agua. Tómate esos 500, ese litro. Tómate en un periodo de 10 a 15 minutos. Que sea unos 20 minutos antes de tu primer alimento. Vas a empezar a ver como a lo mejor. Si tomas café ya no lo necesitas. O te va a aclarar la mente. Si te despiertas medio grogi. Tomar agua te va a despertar, te va a aclarar. La mente va a promover también la digestión. Vas a querer ir al baño. Y después toma agua 20 minutos antes de tus siguientes comidas. Haces 3 comidas 20 minutos antes de tu comida y de tu sema. Y durante el día carga un litro de agua. Y trate tomando traguitos sorgos durante el día. Si vas a ir más al baño. Pero que prefieres ir más al baño. O estar más sharp de mente. Más claro de mente. Más activo. Con más energía. ¿Quién no ha tenido que estudiar y tomar agua? Y de repente como que se le aclara la mente. Y puede estudiar con mayor concentración. El agua hace maravillas. Cambia ese hábito y te va a transformar la salud. Y te va a transformar la vida. Segundo hábito. Muévete. Muévete. Ahorita no te aceleres. Si nunca has hecho ejercicio en tu vida. No te aceleres y te matas en el gimnasio y en el diario. Porque al mes vas a ir al gimnasio. Vas a tener una inscripción que ya. Vas a ver pagar. Hay mucha gente que lo compra por seis meses. O eso ya va a desprender su dinero. Entonces ni te aceleres. Camina de veinte a media hora. Llega a la meta de un mes ya hacer media hora de ejercicio aeróbico. Aeróbico. Por ejemplo. O si quieres hacer pesas. Media hora de pesas. Una rutina general. Tres veces por semana. Pero hasta ahí. Hasta ahí. No pases de ahí. Tu cuerpo. Es una máquina perfecta. Pero. Pero se adapta de poquito en poquito. Si lo saturas. Se sobre entrena. Y con poquito que le des. Vas a ir subiendo de nivel. No es necesario saturar. Entonces. A un nivel de unos cincuenta. Sesenta por ciento. De tu ritmo cardíaco. Si es aeróbico. Empieza con eso. Y te vas a sentir mejor. Vas a proveer. Una mejor circulación. Tu sistema linfático. Se va a activar. Vas a tener más energía. No. Las endorfinas. También que provocan el ejercicio. Muévete. Muévete. De preferencia. Muévete. Sal a la calle. A un barque. Sal a hacer ejercicio. Respira. El aire. De afuera. Respira. Es lo más importante que hacemos. Eso lo hacemos en automático. Carga de oxígeno a tus células. Muévete. El tercer hábito es. Duerme. Cuanta gente no está ahí. Tonteando en saludar. Hasta las dos de la mañana. Una de la mañana. No ya ni duerme bien. Y se despierta todo cansado. Entonces. Ten hábitos regulares de sueño. De preferencia. Antes de las diez y media de la noche. Duérmete. Vas a ver. Aunque te duermas antes. Y te despiertes más temprano. Te vas a sentir mejor. Es mejor que dormirse tarde. Y despiertes más tarde. Comprobadísimo. Duérmete en tus horarios. Ya bien establecidos. Deja de checar. Y te dejo una hora antes de dormir. Ya para que te empieces a relajar. No estés pensando. Cosas. Este. Durante tus sueños. Luego pasa que hasta se despiertan. Pensando lo que vieron una noche anterior. ¿No? Hay ebrester. Hay sistema nervioso. Duerme. Y descanso. Reparar al cuerpo. Es lo mejor que haya. Es cuando. Toma en efecto todas las adaptaciones que hace tu cuerpo. Duerme. El cuarto hábito que incorpores a tu vida. Es incorporar fruta por la mañana. Que tu primera comida sea fruta. Una monocomida de fruta. Puedes tomar un plato abundante de sandía. Un plato abundante de melón. Un plato abundante de plátano. Un jugo de naranja grande. Lo que provoca la fruta. Es que. No hace trabajar tanto el intestino. Entonces. Vas a tener más energía. Porque el sistema digestivo. Tiene. Tiene que ocupar mucha energía. Entonces. Si le das. Alimentos fáciles de digerir. Entonces. El cuerpo va a tener más energía. ¿Qué pasa? Luego. Unas personas se ayudan muy abundante. Y lejos de darles energía. Les da como un bajón. Y se sienten así como. Como. Lojera. Y eso. Entonces. No conviene yo. Yo siempre incorporo fruta por la mañana. La mayoría de veces. Tomo fruta por la mañana. Tienes energía. En la mañana bien. Piensas claramente. Estás. Se sientes digerito. Entonces. Que sea una monocomida. ¿Por qué? Pues. Porque también estás dando. Algo mucho más fácil de digerir al cuerpo. Un alimento. Se digiere mejor que dos alimentos. O sea. Las monocomidas de fruta. Es lo mejor para. Para desayunar. Pues puedes hacer tu plato. Porque es más abundante. Porque normalmente estás acostumbrado a porciones más chicas. Porque lo terminas con el cereal. O con el huevo. O con otra cosa. Entonces. No lo hagas. Que sea más abundante. Que te satisfaga. A lo mejor te va a dar hambre más rápido. Pero. Pero tu cuerpo se va a ir adaptando. Entonces. Estos son los cuatro hábitos. Muy fáciles de incorporar. Muy fáciles. Tomar agua. Después de tomar. Después de tomar agua. Los 20 minutos. Tomarte tu fruta. Antes de cada comida. Tomarte tu agua. Tener tu botella de agua. Tres veces por semana. Los días que tú quieras. Muévete. Duerme bien. Duerme bien. Y vas a ver cómo te va a cambiar la vida. Son hábitos muy fáciles. Y ya después podrás ir progresando. A qué alimento en específico comer. O qué rutina de ejercicio hacer. O qué. Ahorita no te satures de cosas. No te satures. Porque no vas a cumplir tus propósitos. Y vas a abandonar. Si te gusta este video. Comparte. Dale un like. Recuerda. Suscríbete a mi canal. Para recibir más tips como este. Y en mi canal vas a recibir más tips como este. Alimentación basada en plantas. Detox. Fitness. Basado en plantas. Ahí nos vemos. Te espero. Mi misión es ayudarte. Y que te sientes bien. Y que te transforme en tu salud. Carvea.